Hola que tal gente aquí estoy una vez más con otro vídeo para el canal en esta ocasión es sobre lo que es el juego free fire vengo a decirles que ya está abierto lo que es las aplicaciones al clan que he creado el cual ya ustedes saben que ya lo tenía anteriormente pero ahora sí voy a comenzar a darle lo que es nivel y voy a comenzar a ayudar a muchas personas a que suban un poco lo que es su nivel de free fire actualmente como ven lo tengo acá en lo que es platino porque estaba ayudando a muchas personas y hay muchos que cometen demasiados errores y me han hecho bajar demasiados puntos pero como saben ahora ya hay lo que es los códigos de por dos los cuales ustedes pueden usar para lo que es subir ganar más puntos en lo que es las partidas de clasificatoria y por eso ha decidido ya lo que es crear acá este clan ya poner oficialmente para comenzar a darle nivel anteriormente ya lo tenía como ven tenemos alrededor de 21 personas hay bastantes cupos actualmente ustedes pueden aplicar aquí me van a aparecer en esta parte por ejemplo como este le damos acá en añadirlo pero dice que ya tienen clan no sé por qué envió la invitación si quería entrar al clan esta es otra cuenta secundaria que tengo esa la uso más que todo para lo que serían directos actualmente no he hecho directos porque estaba un poco ocupado pero más adelante los voy a estar haciendo porque estaba reuniendo lo que son salas privadas además de las que ya me habían dado como ven acá voy a mostrar lo que saca el clan como en esta sería todo lo que deben de cumplir por ejemplo en lo que son los requisitos que puse acá de lo que es el clan por persona cada uno tiene que reunir alrededor de 40 de honor y cuando es lo que es el voy a poner esto en escuadra para que no se estén enviando invitaciones para jugar ok ahora sí voy a decirles otra vez lo que son los requisitos para el clan sería por persona que reúnen alrededor de 40 de honor diario tienen que ser activos todos los días por lo menos jugar una hora dos horas y jugar entre miembros del clan además que recolecten 100 placas de torneo si se preguntan para qué día entre sirven lo que son las placas de torneo esas placas de torneo se reúnen lo que son los días miércoles no completamente el día miércoles sino que al decir el martes a las 10 de la noche hora de costa rica inicia lo que es el torneo y finaliza igual el miércoles a las 10 de la noche ese horario de torneo sale acá donde dice como ven torneo a ustedes le dan y les va a salir esta parte de acá esta pestaña donde dice que tienen que reunir mil ocho mil ochocientas placas las cuales les va a permitir ganarse lo que son salas privadas como ven acá en pantalla o les va a salir algo así similar donde van ustedes pueden reunir lo que son salas privadas así pueden jugar con sus amigos directamente yo por ejemplo acá si me voy a esta pestaña acá donde dice salas ven que aquí tengo 10 salas en esta parte aquí me indica que tengo 10 salas si yo quisiera puedo crear salas y jugar con los miembros del clan que es cosa que también voy a estar haciendo así que vayan ingresando lo que es el clan eso sí les recuerdo que el requisito es que los días miércoles sean muy activos porque esos días hay que reunir mínimo por personas y en placas se va a estar aumentando el número de miembros si se va a estar aumentando el cual a continuación también vamos a cambiar acá lo que es el nombre para que ustedes ya lo reconozcan oficialmente como que este va a ser ya el clan le vamos a dar acá y cambiar el nombre listo ya se ha cambiado ahora sí oficialmente este va a ser el nombre el clan jizar ya saben aquí ustedes pueden ingresar y el requisito que también sean alrededor de platino 4 para rollo o platino 3 porque lo que es oro y eso no sé hay personas que cometen errores pero también se van a estar admitiendo pero se van a poner a prueba si en una semana no aumenta lo que es un nivel de fuego se van a estar expulsando o si se ve que son muy activos algo se ve a ver que se hacen que se les ayuda a subir su rango en lo que es el juego para que vayan bastante bien como ven aquí actualmente en la lista de miembros estoy yo aquí arriba está destro que está mercenario hay más personas acá como ven los cuales ya están en lo que es diamante yo aún no estoy ahí pero estaba pero me he perdido puntos bastante para estar ayudando personas pero acá ya hay tres decanos como ven aquí tenemos tres decanos pero también se pueden estar cambiando dependiendo de ver qué tan activos son como en esta persona que sale acá que está en plata creo va a ser eliminada sino si no se pone las pilas a subir de nivel porque si ya voy a ponerme a lo que es aumentar lo que es el nivel a lo que es el clan para para que ustedes saben que sea bastante reconocido a veces tiene algo de competitividad además voy a ver si puedo crear lo que son desafíos de clanes desafiar a otros clanes que hay también de otros youtubers para ver qué sale por ahí a ver que algo divertido sale por ahí así que recuerden aquí ya están abiertos lo que son las inscripciones a lo que es mi clan para el cual se quiere unir recuerden que tiene que ser platino 3 o platino 4 para arriba que mínimo sea activo el día miércoles para reunir las 1800 placas ya que esas placas recuerden que les va a servir acá para lo que es crear lo que están las privadas tenemos que llegar aquí a 1800 placas lo que es el día miércoles y a continuación les voy a mostrar algo también que muchos de ustedes tal vez se preguntaban cómo se le aumenta el número de miembros al clan muchas personas saben que se puede aumentar en lo que es acá que las personas cumplan esto que añadan honor y el clan vaya subiendo de nivel pero ese método es muy lento y de una vez se los digo es bastante lento cuesta llegar a aumentar todo eso menos de que todos sean muy activos la forma más fácil para incrementarlo es dándole acá en esta corona que sale aquí como ven dice que para que el número de miembros aumente a 40 se gastan 200 diamantes quiere decir que con diamantes listo vamos a darle otra vez 300 para que aumente a 45 y normalmente subirlo a más porque tengo que el clan llegar a nivel 4 para ya poder darle una vez más para que suba al límite máximo que son 50 miembros pero como ven ya hay 45 espacios acá sólo hay 21 personas así que ya saben pueden aplicar y yo voy a estar viendo aquí lo que es aplicación para ver si ustedes son admitidos en lo que es el clan o alguno de los decanos va a estar viendo también y lo añadir además si ustedes son ya miembros del clan conocen gente que tiene nivel de juegos bastante buena jugando invítenlos a que se tengan acá el clan también para añadirlos de una vez recuerden que la idea del clan es esta de acá esta sería la idea ustedes la pueden buscar acá en lo que es la descripción del vídeo también la va a publicar en lo que son las redes sociales para que ustedes sepan cuál sería también les voy a decir los requisitos que también algunas cosas que tienen que cumplir en lo que sea el clan no comenzar a estar insultando personas tampoco tienen que estar molestando demasiado lo que es pidiendo diamantes a las personas si ustedes ven a alguien que tiene diamantes en el juego no insista en estar pidiendo regalos ni cosas de esas aquí únicamente lo que se quiere gente que tenga nivel de juego en free fire nada de gente que esté insistiendo insistiendo que quieren regalos y todo eso aquí si alguien quiere estar en el clan es porque realmente quiere pertenecer al clan además quiere ser miembro y ser a participar para conseguir lo que son salas privadas y realizar lo que son eventos entre clanes así que ya saben gente están abiertas lo que son las inscripciones al clan si alguno desea ya sabe puede aquí en la descripción del vídeo buscar el id del clan darle en aplicar buscarlo a otra cosa también para los que no saben cómo se puede buscar el clan es muy fácil buscan lo que es esta idea y en su caso si no tienen clan les va a salir aquí un listado del clan y una parte aquí que les dice abajo buscar se ve muy similar acá a esto que eso es como las salas privadas algo así similar se vería ponen ustedes acá la id del clan que supongamos que así numérica le dan aceptar buscar y les va a salir acá mi clan le dan en unirse y ahí me va a salir la aplicada la que ustedes quieren entrar yo lo voy a dar en aceptar o alguno de los decanos lo va a hacer así que recuerden ya está abierta la aplicación del clan si este vídeo les ha gustado denle un buen like compártanlo con sus amigos para que ellos también sepan de que ya está abierta lo que es la aplicación al clan porque se vienen cosas buenas más adelante voy a estar haciendo directos desafíos en lo que es directo con otros clanes y ustedes pueden ser participes de ello y también puede ser que tal vez alguna dinámica donde se le regale algo así de diamantes cosas así puede ser máscaras mochilas o cosas de esas ustedes saben así que no siendo más gente me despido y sería hasta la próxima